Y en este día en el que se conmemora el aniversario de la llegada de la especie humana a la Luna, hablamos, elegimos hablar también de los aportes que se hacen por parte de uruguayos y del conocimiento de la ciencia uruguaya sobre estas búsquedas, a las respuestas que desde hace muchos años tenemos planteadas cuando miramos al espacio. Y una de ellas tiene que ver con algo que hablábamos recién con Julio Ángel Fernández, la posibilidad de captar algún tipo de señal en el espectro radioeléctrico que permite inferir la existencia de vida extraterrestre. Ha habido y hay grandes emprendimientos, gigantescos emprendimientos a escala humana que han intentado esta búsqueda. Y como suele pasar, hay algún uruguayo metido en todo esto. Y de eso vamos a conversar. Daniela Hirschfeld estuvo trabajando. Daniela, ¿cómo andás? Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Bueno, bien, sí, como decís, estuvimos con uno de los uruguayos, de esos que hay en el mundo, haciendo ciencia interesante. Y vamos a hablar de una historia en realidad que empezó en Alemania. Empezó en Alemania con una familia que tuvo que emigrar allá por la mitad del siglo XX, poco antes en realidad, en la Segunda Guerra Mundial, y recaló en Uruguay como muchas familias. Y fruto de esa familia nació Daniel. Daniel que, bueno, quiso estudiar ingeniería porque quería hacer puentes, pero también soñaba con ir a estudiar al exterior. Daniela, entonces, en los 70, se fue a Estados Unidos y, bueno, estudió en la Universidad de Duke, en la Universidad de Brandeis, en la Universidad de Maryland. Y de pronto cambió su interés por los puentes, por el cosmos. De puente a una escalera al cielo para ir por el lado de la música. Ahí está. Y, bueno, ahí está la historia que vamos a contar hoy, la historia de Daniel Altschuler, que es el uruguayo que durante 17 años fue el director del Observatorio Arecibo, el observatorio que en un momento tuvo el radiotelescopio más grande del mundo. Y durante 17 años fue liderado por este uruguayo, Daniel, que, bueno, que tuvo en sus manos hacer ciencia con este radiotelescopio, que era una pieza clave para el desarrollo de la astronomía moderna, por un montón de investigaciones que se han hecho desde allí. Claro, si ya de por sí, para quienes alguna vez hemos visto fotos, imágenes, el propio radiotelescopio, el plato, la antena era gigantesco, también venía adosado con unas instalaciones, digamos, computadoras y sistemas de inteligencia que para la época eran, bueno, lo mejor que había en el mundo, ¿no? Bueno, justamente, para el que no conoce, Arecibo es un observatorio, es un observatorio que tiene este radiotelescopio que está en Puerto Rico, en el medio de la selva. Un radiotelescopio, vamos a contarles a la audiencia, es como un telescopio, pero en vez de captar luz visible, capta ondas de radio que emiten las estrellas, planetas, galaxias, y entonces puede trabajar incluso de día, no necesita la oscuridad para trabajar. Y Daniel estaba a cargo de este radiotelescopio que se creó en 1963 con dinero de la Universidad de Cornell, o sea que es un observatorio manejado por Estados Unidos desde Puerto Rico, y que tuvo como un cambio de pisada en los últimos años, pero durante décadas fue una pieza, una joya de la astronomía moderna. Pero vamos a dejar que Daniel nos cuente un poquito qué fue para él ser el coordinador, el director de este observatorio. Excelente, vemos la primera parte del informe. Yo soy Daniel Altschuler, me defino como un quizá exastrónomo, porque en realidad ya no ejerzo la astronomía en el sentido clásico de hacer investigación. Agresivo es único, y lo que lo hace único no solo son el hecho de que une tres disciplinas científicas distintas, el radar planetario, el radar ionosférico y la radioastronomía, tres áreas de investigación especializadas, sino que también es único porque fue por mucho tiempo el reflector, el radiotelescopio más grande del mundo, con un diámetro de 305 metros, un gigante, impresionante, tan impresionante que era no solo un objetivo importante para los profesionales, sino que también un gran atractivo turístico. Cuando me nombraron a ser director, me acuerdo que un colega mío me llevó a un sitio muy tranquilo alrededor de, cerca del disco, del reflector, de hecho un helipuerto, y me dijo, sentate aquí y mira todo eso, deja que penetre en tu espíritu, que penetre toda esa imagen, me decía él, porque desde mañana vas a ser vos el que tiene que tomar decisiones acerca de todo lo que pasa aquí, y me entró un poquito de preocupación y un poquito de temor al ver que todo eso tan gigantesco, en cierto sentido, iba a depender de que yo tomara las decisiones correctas, Por suerte, puedo decirlo con gran alegría, tuve la aceptación y el apoyo de un plantel de ingenieros y técnicos que nunca fallaron, y que junto con ellos realmente pudimos realizar una labor que creo que fue muy buena en todo ese periodo, llevando y mejorando el instrumento para poder realizar y continuar con investigaciones de alta importancia en términos para los astrónomos profesionales, especialmente en el área de, por ejemplo, pulsares, estrellas de neutrones que emiten un pulso muy débil y por eso que el observatorio con su enorme reflector era el instrumento más apropiado en todo el mundo para realizar ese tipo de trabajo. Es muy interesante, Daniela, cómo esta herramienta sirve para la astronomía en general, sin embargo, bueno, nos atrapa la imaginación rápidamente, ese uso, que fue uno de ellos, de la búsqueda de señales de radio que permitiera empezar en vida inteligente, ¿no? Sí, quizás cuando ahora vieron las imágenes, quizás les parece conocido, más allá de lo que haya podido trascender en la prensa, en películas. El observatorio ha sido retratado en varias películas y de hecho una de las películas retrata esto que tú decís, la búsqueda de señales de vida extraterrestre, la película Contacto con Jodie Foster se filmó ahí, además de otras. Así que, bueno, es una atracción científica, pero también turística, como Daniel lo va a contar ahora. Y en realidad después de décadas de, digamos, de astronomía de vanguardia, el tiempo le jugó una mala pasada al observatorio que requiere de verdad millones de dólares de mantenimiento y está en una ruta de huracanes. Entonces, bueno, el tiempo y los fenómenos naturales hicieron mella y el año pasado, a fin de año, hubo un problema que ahora en realidad me gustaría que lo cuente Daniel y cómo lo vivió este fin de una era, como la define él. Vemos la segunda parte del informe. Fue en noviembre del 2020 cuando, como mucha gente se enteró, fue la noticia del año posiblemente que se accidentó el observatorio, el radiotelescopio. Debemos recordar que aquí hubo un huracán hace tres años que ciertamente dañó parte de la estructura, pero eso se reparó. Pero uno nunca sabe cómo quedó del todo. Ese noviembre, pues, se vino al piso toda esa enorme plataforma de 900 toneladas en un instante, cuando realmente cayó y tuvimos los videos que se tomaron y los vimos. Parecía increíble, ¿no? Se terminó una época. Era como algo preciado y de mucho significado, no solo científico, sino también social, en Puerto Rico. Se perdió. Y debo confesar que lloré. Me dio una congoja. Bueno, es explicable. Lloré como que perdí un amigo. Uno quisiera tenerlo allí, pero ya no está. Ya no está y es como haber perdido a una persona y ya no está. Y le vuelve la congoja, ¿no? Recuerda el episodio y le vuelve la congoja. Me quedé pensando, vos mencionabas la película Contacto, Daniela. Como uno suele hacer con la gente que aprecia, le recomendamos el libro antes que la película, ¿no? Que también está basado y que es escrito por Carl Sagan y que es espectacular. Por supuesto, por supuesto. Pero el libro se llevó, se filmó en este lugar. Entonces, obviamente el libro no habla de Arecibo en particular, pero fue filmado en este lugar, que la verdad que es maravilloso. Bueno, como muestran las imágenes. Y con esa decadencia, esa belleza de la decadencia, luego del derrumbe, que genera, como bien dijiste, esa congoja en Daniel de nuevo. Y bueno, es como el fin de una era también, como él lo dijo. Daniel, de hecho, en este momento está jubilado, ¿no? Pero desde que empezó a ser director y dejó quizás la investigación más cotidiana, se dedica a otra de sus pasiones, que es la divulgación de la ciencia. Y él tiene una visión bien interesante sobre por qué hace esto y por qué, bueno, se dedicó también a hacer algunos libros, uno de los cuales trata de la luna, que tiene que ver con la fecha que recordamos hoy. Está bien. Vemos entonces el último tramo del informe. Otro aspecto que poco a poco fue calando más hondo en lo que yo pensaba acerca de la ciencia mientras ejercía mi función, es que me invitaban, por el mero hecho de que yo era el director, porque yo supiera más que otros ni nada, era simplemente, como ocurre muchas veces, una figura pública, me buscaban en la prensa, me preguntaban y querían que yo diera conferencias acerca de lo que hacemos y lo que no hacemos y si vemos extraterrestres y hablamos con ellos o no y ese tipo de cosas. Me di entonces a la tarea, ya que no estaba haciendo ya investigación formal, de que quizá debería invertir tiempo en términos de mejorar esa fase de la labor científica, esa fase social. me dediqué por muchos años a construir un nuevo centro para los visitantes del Observatorio de Recibo, que invertimos tres millones de dólares en hacerlo. Me di cuenta que hacía falta hacer algo y escribí mi primer intento, mi primer intento de escribir un libro que se llamó Hijos de las Estrellas, publicado en inglés y en español y en italiano al final, con mucho éxito para lo que son este tipo de libros. Y eso me llevó a cambiar otra vez de carrera, ponemoslo así, y ahora hace años ya me dedico a tratar de encontrarle la vuelta a cómo hacer que la ciencia llegue al público que no le interesa la ciencia, lo cual parece que es casi una misión imposible. El último libro que hemos escrito con un colega, lo tengo acá, de hecho se llama Las mujeres de la luna, ahí está, lo escribí con un colega de la Universidad de Valencia que tiene las mismas inquietudes que tengo yo, y ya por el título uno ve, son las mujeres de la luna, es decir, eso no dice que es un libro de ciencia, y de hecho es un libro de ciencia pero disfrazado porque en realidad trata de historias de mujeres que fueron científicas en su momento, siglo pasado, siglo antepasado, pocas que tuvieron el honor, recibieron el honor de que un cráter de la luna fuera nombrado en honor a ellas, y son solo 28, ahora bueno son 32, de 1860 hombres, y cuando nos dimos cuenta de eso, obviamente eso era tema para un libro y también una forma de entrar la ciencia por la puerta de atrás. Viviendo en una sociedad que es científica, nos guste o no, es casi una tragedia que las personas, como lo hemos visto y vivido en muchos, en Estados Unidos también, es una tragedia que no entiendan el valor de la ciencia. ¿Cómo seguimos? ¿Después de esta frase uno simplemente pone el punto? Sí, la verdad que sí, creo que además después de este año, donde la ciencia ha estado presente en cada día, esta reflexión de Daniel nos hace acordar lo importante que es conocer, leer, informarse de fuentes confiables, y bueno, ahí es un poco también el rol de sobreciencia y el interés, ¿no? Exactamente, Daniela, muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, déjame recordar otra película, no, no, cortito nada más, ya que estamos hablando de cine, una de las de James Bond de Pierce Brosnan, que me perdonen los que son fanáticos de John Connery, pero creo que es el mejor James Bond de todas las sagas, así que también una de ellas está filmada en Arecibo. Muy bien, bueno, tenemos para entretenernos. Gracias, Dani, nos vemos. Hasta pronto.